Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte, estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra, y que te quedó grande la bichota Vete fue, lo pues que muy tragadito, que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito, que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito